Díganme una cosa, bienvenidos. ¿Cuántos años llevan como grupo? 55. 55 años y han integrado, obviamente, a nuevos elementos. ¿Qué características tienen para estos chavos que estén con ustedes, que son toda una institución? Pues primeramente ser gente disciplinada, para que puedan llevar el tren de trabajo y el tren de ensayos y de estudios que se llevan. Primero, y segundo, pues que se adapten al sistema del grupo musicalmente. Ahora, 55 años de vivir de la música, está cañón, ¿no? Es toda una filosofía de vida esto. Pues sí, ya vemos unos que desde que nacimos estamos en esto. ¿Sabes qué? Por la familia. Lo que a mí me sorprende es que este género tiene tantos años siendo como uno de los géneros favoritos de los mexicanos, que se ha convertido en un género favorito de muchos latinoamericanos y es un trabajo que han hecho desde el principio, cuando no se usaba este género. Así es, nosotros tocamos desde que se usaba la música instrumental, la romántica, los boleros, después la cumbia, pero la cumbia colombiana. Colombia, México adoptó la cumbia y le puso su estilo, sonó a cumbia mexicana. Y nosotros fuimos adaptando la cumbia y la fuimos llevando de acuerdo a las épocas, porque han cambiado muchísimo las épocas. Sonat, yo soy tu fan. Oigan, ¿los han invitado a otras partes del mundo para interpretar sus canciones? Claro que sí. ¿A dónde? Cuéntenos. Hemos viajado por lo que es Centroamérica, parte de Sudamérica y los Estados Unidos, bastantísimos. Oye, ¿y qué pasa cuando de repente vienen movimientos como el Pasito Durandiense, hoy por hoy que todo México parece que es Mazatlán, y ustedes continúan firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una base poblacional que les gusta ese tipo de música. En el tiempo que llevamos, hemos visto oleadas de ese tipo. ¿Muchas? Varias, varias. La cumbia, aunque no es mexicana, la cumbia mexicana, la que ya se interpreta en México, se quedó como el ritmo de baile nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, ¿en todo el país o de centro para abajo? No, en todo el país. Sí, en todo el país. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Muchísimas gracias. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.